Los casanuevas son tendencia, postularon desde su computador y ya están disfrutando de su nuevo hogar. Los mesas ya celebran, tienen en sus manos el nuevo subsidio de arriendo al que solo tuvieron que postular por internet. Y estos chicos que corren como locos son los plazas, los nuevos vecinos del pasaje, que también postularon en Minbu.cl. Postula tú también en Minbu.cl accediendo con tu clave única. Fácil, rápido y seguro. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. ¡Gracias!